El gobernador Alejandro Tello anunció la creación del nuevo Museo de Palacio de Gobierno. Con una inversión de 15 millones de pesos, se busca ofrecer un espacio nuevo al turista nacional e internacional. Un proyecto que se vino trabajando a lo largo de mucho tiempo y que hemos denominado el Museo de Palacio. El Museo de Palacio de Gobierno, un proyecto de gran alcance y fortalecimiento del patrimonio histórico, del patrimonio material y cultural de los zacatecanos. Una obra, una inversión de 15 millones de pesos aproximadamente, en donde en lo que hoy es el Palacio de Gobierno, en el mero corazón de Zacatecas, en Plaza de Armas, un precioso edificio que hoy pues está subutilizado, en donde el turismo no puede prácticamente recorrerlo, en donde no es parte de las visitas de miles y miles de turistas a Zacatecas. Bueno, pues es convertirlo en un atractivo más, tiene todo para hacerlo. Se han mudado ya todas las oficinas que ahí estaban, en lo que fue mi gobierno prácticamente, solamente existía gestión social para que la ciudadanía pudiera, de una manera sencilla, ser atendida en el corazón de Zacatecas. Las oficinas propias del señor cronista, a quien le agradezco también, bueno, toda la voluntad para poder capitalizar y llevar a cabo este proyecto. Esto complementará los atractivos que ya tiene de por sí nuestra ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. En dicho museo se dará a conocer la historia de la ciudad de Zacatecas, y se prevé que el recinto cultural sea inaugurado a mediados del presente año. Queremos el día de hoy anunciar, las obras empezarán inmediatamente en próximos días. Esperamos también que muy pronto, a mediados de este año, el museo pueda estarse inaugurando, y bueno, pues darle a Zacatecas, como ya lo decía, un espacio más para atracción de los turistas. A este espacio se le agregará un jardín botánico, una sala denominada Marcha de Zacatecas, y una sala de exposiciones temporales, así como otro mural representativo de la ciudad, solo por mencionar algunos. El espacio tiene una gran belleza arquitectónica, y justamente aprovechando ello, es que se va a buscar complementar todos estos espacios que ya mencionó el gobernador y que voy a comentar en un momento más, con mobiliario versátil, de diseño exclusivo, también serán enriquecidos con espacios multimedia, líneas del tiempo, infografías, mapas temáticos, identidad en cada uno de los recintos, en cada uno de los espacios. Muchos de ellos van a tener tapices, ambientación, maquetas, es decir, hay espacios que los estamos recuperando para volverlos a poner en la época en la que vivieron su esplendor, va a haber una señalética del recorrido, y donde cada uno de estos espacios se va a revivir, y cada uno, como ya mencioné, va a contar una historia. Esto es como en algún momento estuvo el salón de recepciones, y estas son algunas de las ideas como pudiera quedar en un futuro, esta es una idea, aquí está otra más, y es como va a quedar el salón de recepciones. Gracias. Gracias. Gracias.